Después de 70 años de postergación y falsas promesas, la empresa azucarera San Buenaventura finalmente es una realidad. Trabajando por la soberanía y la seguridad alimentaria de Bolivia e invirtiendo en el crecimiento del Departamento de la Paz, el gobierno del presidente Evo Morales, en cuatro años, hizo realidad el antiguo sueño de la paz. San Buenaventura. El proceso de cambio avanza. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Hecho en Bolivia.